Bueno, estoy invitando acá a La Vega porque le tuve nominado a Atlantic Camming, su mejor álbum de salsa, Alberto Barra 21, 5-1, la salsa colombiana 7. La verdad, honrado, la nominación se la sumó 5 nominados y la nominación se la ganó, en vez que se la llevó Rubén Blades, así que, de todas maneras, me siento mi ganador por esta nominación y es verdad que cada vez presta más responsabilidad sobre mi sombra de seguir haciendo buena música. Bueno, en Puerta sí, venimos con el tributo a la cúpula colombiana ahora, por ahí más o menos, el 3 de marzo, más o menos, ya se está atendiendo, ya hemos grabado este DVD, ya también hicimos el DVD en Ecuador, en el Parque Samanes, la verdad es que viene con un repertorio espectacular, así que, eso es lo que es. Bueno, ¿qué tal amigos? Soy Alberto Barra, del tributo a la cúpula colombiana, y quiero saludar a mi gente de Golden Star Radio, así que, disfruten de esta sintonía, con esta experiencia prometida, nada, así que, eso es lo que es.